Está prevista una agenda muy intensa de encuentros. En primer lugar, vamos a concurrir con el canciller Timerman, la embajadora Alicia Castro y el senador Daniel Filmus a un encuentro con parlamentarios británicos en donde, bueno, nuestra posición es la de propiciar el diálogo. Ustedes recuerdan que ya en noviembre del año pasado estuvimos, creo que tuvimos algún contacto al respecto desde el Parlamento Británico y, bueno, hemos buscado avanzar en un diálogo bilateral con los parlamentarios británicos que nos permita ir creando condiciones para que se logre este objetivo que la Argentina se ha planteado, que es que el gobierno británico y el gobierno argentino se sienta en la mesa a dialogar y a negociar en torno a la cuestión de Malvinas. Por otro lado, está previsto un encuentro de grupos de apoyo al diálogo, europeos, grupos que promueven en sus países la acción de diálogo por Malvinas y, bueno, es otra instancia muy importante para poder compartir con representantes de sectores académicos, políticos, sindicales de la cultura cuál es la posición que sostiene la Argentina y procurar que también esto colabore a crear condiciones en favor del diálogo. ¿Y con qué clima se han encontrado, con qué clima político, digamos, respecto de la posibilidad de discutir, tanto por el oficialismo como por la oposición, como si hay algún tipo de declaraciones que hayan visto en los medios de comunicación, de cómo está siendo recibida la delegación argentina? Sí, la agenda comienza en el día de hoy. Todavía no han habido reuniones en encuentros, por lo cual estamos recién llegados y sí sabemos por la embajadora Alicia Castro que hay enorme expectativa, tanto de parte de los parlamentarios británicos como de parte de los europeos de distintos estados que están llegando en estas horas al encuentro que se va a realizar en Londres. Sí recalcamos los términos que el canciller Timerman ha manifestado en torno a la expectativa de diálogo con el gobierno británico, no así con los kelpers, si esto no es un capricho, sino que responde a una posición que viene sosteniendo históricamente la Argentina, que está avalada además por Naciones Unidas desde el año 65 y que tiene que ver con el hecho de que la disputa de soberanía por Malvinas es una disputa entre dos estados, la República Argentina y el Reino Unido, por lo tanto ciudadanos británicos, como son los habitantes de Malvinas, no tienen el carácter de parte, y por lo tanto no corresponde que sean involucrados como ha intentado el gobierno británico en una reunión bilateral, estrictamente bilateral. Carmona, ¿cómo le va? Después de esta especie de jugarreta que esgrimió el canciller británico y ustedes están en Londres, ¿es posible que puedan observar de primera mano cuál es la reacción de los medios y de los parlamentarios de la oposición respecto de la posición que verdaderamente tienen con respecto al diálogo con la Argentina? Es decir, ¿hasta qué punto en forma unánime se acompaña o no? ¿O hay divergencias? Nosotros creemos que hay, de hecho lo hemos podido observar, yo particularmente en la ocasión anterior que estuve aquí hay parlamentarios con una actitud de apertura al diálogo, eso no significa que compartan la posición que expresamos los argentinos, pero sí creemos que el hecho de que exista esta actitud de diálogo crea condiciones positivas en la opinión pública británica e incide de algún modo también en el ejecutivo británico. Creo que también en esa misma línea el hecho de que hayan representantes de instituciones académicas, políticas, sindicales, culturales de distintos países europeos que adhieren a la posición de diálogo que manifiesta el gobierno argentino también es un factor que ayuda a crear condiciones para que logremos este objetivo que lo ha expresado claramente la Presidenta y también lo ha expresado el Congreso Nacional resulta ser central en este caso que es crear condiciones de diálogo a los efectos de que se pueda reabrir las negociaciones con el Reino Unido que han quedado interrumpidas con respecto al tema de Malvinas desde hace varios años después de Malvinas. Diputado, buenos días. ¿En qué medida la declaración de Ushuaia va a tener importancia en esta reunión? Bueno, entre otras cosas hemos venido dotados con el senador Filmus de unas cuantas copias de la declaración de Ushuaia con el objetivo de entregarla a los distintos interlocutores que tengamos parlamentarios o integrantes de los grupos de apoyo al diálogo de los distintos países europeos. Creemos que es un instrumento muy importante porque expresa el consenso multipartidario expresado por unanimidad en las dos cámaras legislativas en la Argentina y desde ese punto de vista creo que es un instrumento que nos pone en una posición de fortaleza sobre todo en el diálogo y en el encuentro que vamos a mantener con los parlamentarios británicos. Guillermo Carmona, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional Mendoza y bueno, estaremos en contacto. Muchas gracias. Que ande muy bien. Hasta luego.